Insignencia Araña Insignencia Araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Insignencia Araña otra vez trepó Insignencia Araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Insignencia Araña otra vez trepó Insignencia Araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Insignencia Araña otra vez trepó